Con la siguiente noticia, seguimos en la misma materia. El Instituto Gamaleya de Moscú, donde se desarrolló la vacuna contra el coronavirus y que fue aprobada por el gobierno de Vladimir Putin, dio a conocer un reporte que fue difundido por el Ministerio de Salud de ese país y que establece que la nueva fórmula no es segura. Algo que estaban diciendo varios gobiernos, ¿verdad? Sobre todo, recuerdo el gobierno alemán, la OMS. Se está pasando por alto la fase 3. Porque es la prueba clínica masiva. Exactamente, y lo está diciendo el mismo laboratorio que la realizó. Bueno, además, dijeron, evaluaron que las contraindicaciones son numerosas, por lo que no puede ser inyectada a menores de 18 años, mayores de 60, embarazadas ni tampoco personas con enfermedades de base. O sea, no sirve para nada, porque al final son ellos los que hay que proteger primero. Exacto, mayores de 18 y que no tengan enfermedades de base, en definitiva, y menos a embarazar, etcétera. Efectos adversos detectaron hinchazón, hipertermia, letargo, dolores de cabeza, picazón ahí en el lugar de la inyección, disminución del apetito, diarrea y síntomas similares a los de un resfriado. El Instituto señaló, además, que fue aprobada en una limitada muestra de participantes, que es lo que tú estás haciendo alusión, en un tiempo demasiado corto para sacar conclusiones sobre su eficacia epidemiológica, la cual aún se desconoce. Recordemos que la vacuna fue llamada Sputnik, en honor al primer satélite que ese país lanzó al espacio, y pese a la polémica, hay funcionarios rusos que aún aseguran que la nueva vacuna proporciona una inmunidad segura, y por largo tiempo, y eso es tan entredicho, como dices tú, porque no han comenzado, comenzaban ahora, la fase 3, que es la más masiva, se prueba con varios voluntarios. Claro, con 30.000 personas, por lo menos, además que con voluntarios, y no sé, estaba todo el mundo bien picado durante la semana con el anuncio de los rusos, y ahora hay algunas sonrisitas que son por ahí, sobre todo en Estados Unidos y en China. Exactamente, porque le llaman la guerra fría de las vacunas, así que sobre todo Estados Unidos sonríe distinto, pero igual lo relevante es conseguir cuanto antes una vacuna para el mundo, para el mundo, exactamente, da lo mismo el país de origen. Bueno, ahora va a haber un histórico acuerdo de paz que firmará en Israel con los Emiratos Árabes. El anuncio lo hizo el presidente Donald Trump, ya que Estados Unidos va a actuar como mediador. De esta manera, Emiratos Árabes Unidos se convierte en el primer estado árabe del Golfo, en hacerlo y solo en la tercera nación árabe, en tener vínculos diplomáticos activos con Israel. Lo anterior ha sido parte de un acuerdo para detener la anexión de territorios palestinos por parte de Israel. Un tema muy polémico y que hemos tratado aquí, la Cisjordania. Las delegaciones se reunirían en las próximas semanas para firmar, en definitiva, además, otros convenios. Vuelos directos, seguridad, telecomunicación, energía, turismo, en fin, atención médica y, por supuesto, también está contemplado la lucha contra el coronavirus. Impresionante. Una buena noticia, porque al final la paz es lo que todo el mundo quiere. Exactamente. Fíjate que tanto árabes como judíos son primos hermanos, por no decir prácticamente hermanos. Tienen el mismo origen, religiones abrahámicas, por lo demás. O sea, por decirlo de alguna manera, se creen en el mismo Dios. Lo que pasa es que se recorren caminos distintos. Hay una división filosófica, religiosa, tremenda, de un conflicto súper difícil de abordar. ¿Será Egipto y Jordania los otros todos estados árabes que tienen relaciones con Israel? Claro, ahí están, Daniel. Con Israel y ahora los Emiratos Árabes Unidos. Siempre la relación diplomática y la paz son una excelente noticia. Ojalá y que no sea pasajera. Bueno, los fenómenos...